Wow, estos son unos alitos, aquí va el Zika, pasa Andrés Batancur, hay todos los cruceros, pero el Zika no se deja con su ring 20, segunda posición, creo que son cruceros, aquí viene Ciudad Azbarraga, es Andrés Batancur con toda el Zika, acá va Alejandro Vargas, Castaño, aquí va Rafael Guevara y el profe Germán Tamayo, excelente.